Lo prometió en su investidura y 20 días después Fernández Mañueco ha reunido al Consejo del Diálogo Social. El nuevo gobierno quiere que tenga el mismo protagonismo que en la etapa de Herrera. Los agentes sociales han pedido más presencia en las Cortes o una vice consejería de FP. La Junta está de acuerdo en que la red de familias y la renta garantizada en los términos actuales se incluyan en la reforma del estatuto. Lo que está bien hecho, vamos a seguir impulsándolo y vamos a intentar mejorarlo. Va a existir lealtad, lealtad hacia las personas, lealtad hacia las instituciones. El compromiso es de cumplimiento de los acuerdos dispuestos como siempre a ayudar en todo lo que haga falta y a colaborar en todo lo que haga falta y esa lealtad total y absoluta al diálogo social. Hola, ¿qué tal? De la reforma del estatuto ha hablado hoy también el Partido Socialista, quiere que sea más ambiciosa y en política nacional, Albert Rivera recompone ciudadanos con más miembros afines en la ejecutiva. Del llamado sector crítico solo quedan Garicano e Igea. Rivera blinda así su estrategia frente a Pedro Sánchez justo hoy que Financial Times le pide que reconsidere o aligarse con el PSOE. Entre esas nuevas incorporaciones, Gemma Villarroel, el portavoz en el Ayuntamiento de León. Hoy además ha tomado posesión el presidente de Murcia con un pacto de gobierno similar al andaluz. Hace diez años, ETA buscó una masacre en Burgos. Lo oímos perfectamente. Parecía que se había derrumbado un edificio entero. Estaba en casa, oímos el estruendo y rápidamente vinimos para acá. Cuando di la vuelta al edificio, que es cuando se veía todo el efecto de la bomba, pues a mí me pareció que allí tenía que haber muchas víctimas. 118 personas, 41 niños dormían en ese momento en la casa cuartel de Burgos. No hubo víctimas mortales, increíble casi, a la vista de cómo quedó el edificio. Fue el penúltimo atentado de ETA, con cientos de afectados que aún hoy arrastran las secuelas. La mitad de los guardias civiles se han jubilado por estrés. Somos el segundo país del Mediterráneo después de Portugal que registra más incendios cada año. Y en la zona en la que se concentran más fuegos, en el noroeste de la península, se incluyen las provincias de León y Zamora. Los incendios ya han quemado en España cinco veces más de terreno que en 2018, según los datos publicados hoy por el Ministerio. Y las temperaturas se van a mantener bajas hasta el miércoles. Mañana soplará el viento del norte y se esperan nubes y precipitaciones dispersas en el extremo norte. En el resto tendremos cielos despejados o poco nubosos. El Museo Nacional de Escultura crece con una obra inédita de Pedro de Mena. Es este San José con el niño. Prueba de que la figura del santo no siempre ha estado en un segundo plano iconográfico, al menos no en el barroco. Es la pieza más cara que compró el Ministerio de Cultura el año pasado. 150.000 euros pagó por ella.